¡Hola, hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Frida Urbina y sean bienvenidos o bienvenidas o bienvenidos a un nuevo capítulo de Dos Chicas al Límite. ¡Hola, bebés! Les doy la bienvenida, como siempre, a su podcast favorito. Y recuerden compartirnos mucho, comentar mucho, compartírselos a su mejor amiga, a su prima, a su mamá, a quien sea. Saben que estos temas son para todo público. Y recuerden que estamos en Estados Unidos como Apple Podcast. Y nos pueden ver en YouTube, en Euphoria App. Y aquí en México, en C3 Studio y en Spotify. Y el tema del día de hoy es Frida. ¡Citas, que salieron mal! A ver... Válgame, Dios. Válgame la redundancia. Válgame, Dios, híjole. Van a salir varios afectados en este programa. Oye, pero antes una preguntita para que rompamos el hielo. ¿Te late, cacahuate? A ver, me late el cuestionario sin filtro. Cuestionario sin filtro. Híjole, a ver, vámonos muy sociales. Muy sociales. Muy ciencias sociales. Ok. ¿Qué te gustaría hacer para poder contribuir con el medio ambiente o con el mundo en general? Ok. No, o sea, esto va a pasar. Yo ya lo decreté, lo manifesté y todos los días trabajo para esto. Pero yo quiero poner, este, para ayudar al mundo, una casa donde agarrar, o sea, bueno, rescatar animales. Obvio, los animales. Los perros, los gatos. ¿Por qué? Porque a ellos no, pues no los puede ayudar nadie. O sea, literalmente ellos, o sea, vienen a ser unas personas buenas, a guiarnos, a unas personas nomás. Vienen a guiarnos, a ser, a acompañarnos, a ser súper lindos. Y no tienen nada en el corazón de maldad. Entonces, yo creo que pondría eso. Y también me gustaría como, no sé, hacer una tipo, ¿cómo se dice? Una fundación para que, para plantar más árboles, ¿sabes? Ay, forestal. O sea, yo creo que eso es como el sueño de todos, o sea, que haya más animales sanos, que haya muchos árboles, que haya muchas flores y así. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues creo que somos muy, muy iguales. La verdad es que yo creo que hay personas que dirían, no, que apoyar a la humanidad, que más escuelas, que más. La neta es que a mí los, ay, cabrón, ya se muere. Phil Barrera. Lolita Yala. Los animales se me hacen seres que no son, no se pueden defender, ¿sabes? Es un perrito, no se puede defender, o sea, se puede morder, pero finalmente la crueldad humana es súper fuerte. Entonces, sí sería como para que los animales estén seguros o hasta castrarlos para que no se reproduzcan más y que no sufran, porque no sabes la frialdad y lo feo que se siente en el cuerpo cuando ves a un perrito que también trae las boobies para seguir amamantando a ese perrito. Ay, sí, no, o sea, creo que, pues como dices, no se pueden defender, no pueden hacer nada, o sea, no tienen de comer, no tienen, no pueden hacer nada para conseguir su comida, ¿saben? Al menos que ir a pedir a tacos o así, entonces. Sí, yo soy muy bueno. Sí, sí, lo vamos a conseguir, amiga. Y otra cosa, me gustaría recoger basura de océanos y mares, ¿sabes? O sea, como que estamos contaminando durísimo, güey, fuertísimo. Me encanta, amigas. Muy buena pregunta. Sí, bebé, ahí estamos muy felices. A ver, otra pregunta un poquito más divertida. A ver. ¿Cuál es tu meme favorito? ¿Mi meme? Ajá. Güey, ahorita, es que no, no puedo decir porque es su política. Yo creo que mi meme favorito es, ese es el que sale en la canción XC, pero no puedo decir, güey. Me van a pensar que apoyo a un político. X, aquí nadie apoya a nadie, ustedes tengan su propio punto de vista y ya. A ver, ¿tu meme favorito? Güey, yo creo que a mí me da mucha risa el meme, siempre me he identificado con la niña que va atrás en el taxi, así como despintadísima, así como regresando del after. Regresando de la peda. Ajá, que claramente es una niña que probablemente ya se maquilló y dijo, ¡Ay, qué deprecia! Güey, sí, pero increíble, soy una princesa. Ajá, güey, y soy yo literal regresando de una noche de antro, y entonces yo me identifico mucho con esa niña, y ya. Ay, sí, yo, y ya. A ver, ¿y cuál es tu película favorita y por qué? O sea, tiene que tener una justificación, o sea, ¡Ay, está padre, salió este guapo! No, una justificación. Este, ay, fíjate que soy de sagas, me encantan los juegos del hambre. ¡Ay, buenísima! Es muy buena, me gusta mucho esta, la actriz, que es, este, Taylor, no. Y yo, Katniss Everdeen. Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence. Que es Katniss Everdeen, es Jennifer Lawrence. Y me encanta la trama, o sea, ¿sabes? Porque creo que sí podemos llegar a una sociedad donde, literal, eso sea nuestro entretenimiento. No porque yo lo goce, pero realmente si seguimos así, la sociedad va a estar cabrona. Y literal, los juegos del hambre, o sea, va a tener uno, el que gane, el que sea el más fuerte, el que tenga más cualidades, y te lo plantean como entre juego y juego, entre fantasía, pero ¡pum! Que también Divergente está buenísima, la de Verdeen. Está bien fuerte. ¡Ay, muy bien, chicas! Tú, beba, tu peli. Yo, mi peli favorita se llama Siete Almas, y se trata de un güey que, este, perdió a su esposa en un accidente de carro, y él busca siete personas a las cuales ayudar, de que, ah, a esta le voy a dar mi riñón, a este güey le voy a dar mis ojos, mi retina, porque no ve. Y las conoce, y güey, la neta es una historia preciosa, porque al final este está buscando a quien darle su corazón, y se enamora de la persona a la que le tiene que dar el corazón, pero pues la persona ya está enamorada, dice, no, hay que esperar, hay que esperar que me den uno, y no sé qué. Y el güey, este, pues ya estaba muy decidido a hacerlo, o sea, ayudar a esas siete personas, y se quitó la vida de que porque puso una medusa, y dejó que lo picaran y se murió. Y, pues, la trama es eso, que le dejó siete... Su corazón. Su corazón a ella. Ajá, su corazón a ella, le dejó los ojos a otra persona, un riñón a su mejor amigo, ¿sabes? Está fuerte. Entonces está muy buena, o sea, Will Smith ahí... Ah, mira, la voy a ver, no sabía qué era Will Smith. Una película que te recomiendo, no, una película, es una serie, se llama El Juego de la Muerte, güey. Está bien fuerte, es coreana, no sé si es coreana o japonesa, perdónenme, todavía no logro distinguir. Güey, como El Juego de Calamar, qué pedo. Ah, está, güey, está sacando... Sacan de onda, ¿no? Sacan de onda, como que nos están avisando algo, güey. Nosotros estamos siendo muy ciegos. Sí, güey, pero bueno, esta serie está muy buena, se trata de un chavo que se quita la vida, literal, entonces la muerte es de que ahora vas a sufrir lo que es esto, y pum, te dices, ¿qué? Guau. La voy a ver. La voy a ver. Vela, vela hoy, empieza hoy, chicas, neta, es adictiva, güey. Muy bien, es bien poquito este capítulo, son como cinco o seis. Sí, lo voy a ver hoy. Bueno, chicos, ahora sí nos desviamos, que la película que el otro pongan en los comentarios es su película favorita, porque les gusta, y empezamos con el tema de hoy. ¿Qué son qué? El tema de hoy son citas que salieron muy mal. A ver, ¿a qué edad tuviste tu primera cita y cómo fue? Mi primera cita fue como, híjole, iba en Mallorca, como en, primero, ajá, entrando a la secundaria, así, fui con un novio, ay, no, no era mi noviecito, era mi compañerito, ajá, del club en el que yo tomaba basquetbol, y me invitó a salir, fuimos al cine, en Parquetesondle. Ay, qué oso, ay. Está bien, amiga. No, o sea, de que su mamá fue atrás de nosotros. ¿Ya qué edad fue? A los doce, doce, trece. Entonces, este, fuimos y estaba así de que súper nerviosa, pero, aparte, yo era emo, güey, o sea. Emo tipo de las que se peinan así. Emo, emo, de esas que te peiné. Emo negra. Negra, sí. Güey, yo solamente me imagino la impresión de la mamá, así de, ah, hola. Y tú, señora, no me hable, odió la vida. Y yo, ah, güey, qué vergüenza, güey. Yo súper emo y, aparte, llevaba, me acuerdo mucho de unos bands rosas que yo pinté de negro, un cuadrito negro y un cuadrito blanco, güey, de Emo Máximo Supremo, güey. Güey, la Rosa de Guadalupe. Ajá, de Emo, mi hija es Emo. Entonces, yo, güey, neta, el vato que me presentó con su mamá, o sea, de verdad me amaba, güey. Que dijo, este es el amor de mi vida, yo sé que puede cambiar. Te tuvo mucha fe. Sí, ¿tú? ¿Cuál fue tu primera cita? Mi primera cita, es que no sé, siento que en secundaria, como yo tenía, o sea, estaba como, con mis amigos, era como que si alguien quería salir con alguien, era como, ay, pero vamos todos. En bola. Ajá. Pero mi primera cita, así bien, 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 fue en prepa, se llamaba Daniel, y, güey, la neta, la cita más incómoda de mi vida, porque ya habíamos ligado en la escuela, pero no habíamos tenido de que una cita no... Güey, yo estaba súper incomodísima, porque dije, güey, o sea, creo que no está fluyendo esto. Y estaba yo sentada, y el vato me hizo de que, ay, espérame, voy a ir a hacer una llamada. Y dejaba de que el celular en la mesa. Y yo de que dije, no, pues, o sea, dije, pues, ¿qué pedo? Güey, un de repente veo que regresa, y volteo, güey, y traía un ramo de que en la mano, y de que el mesero llegó y dijo, ah, sí, un plato. ¿Quieres ser mi novia? Yo dije, güey, es nuestra primera cita, literalmente. O sea, obviamente habíamos ligado en la escuela, pero de que, ¿qué? ¿Una semana? Y de que, hola, adiós. No, no, o sea, yo de que, güey, me dio mucha pena, porque, o sea, era un restaurante, de esas veces que la gente empieza a aplaudir. Y yo dije, no, yo, no, pues, sí, que la chingada. Y, güey, pues, sí anduve con él, literal, sí anduve con él, pero estuve como dos, tres meses, porque era un pendejo, güey. O sea, yo me lastimé de la pierna, la traía fracturada, y el vato jugando boli. Ajá. Entonces, esa fue mi primera cita. Güey, es que hay vatos bien intensos, que nada más le sonríes y ya te llegas. Y ya, ya es el amor de mi vida. Güey, sí, también habíamos monroas intensas. Yo, la neta, fui súper intensa, pero... Pues, sí. Bueno, buena primera cita, te llegaron luego luego. Pues, sí, o sea, sí, pero yo en ese momento dije, ay, hubiera preferido salir más con él, ¿sabes? Porque, o sea, era la primera vez que neta salíamos solos, o sea, sin mi mejor amiga, sin un amigo suyo. Sí, o sea, Liti ha de haber dicho, ay, este es mi momento. Ya chingué, ajá. Ajá, ajá. Entonces, esa fue mi primera cita. Muy romantic styling de ahora, chica. Sí, o sea, en ese momento dije, ay, pues ya, no pasa nada, ¿sabes? Está chido, me gusta, está chido. Yo, el más comentario de hombre. Oye, pero a ver, espérate. Cuando fue tu primera cita, ¿cómo estabas en el pre antes? ¿Te estabas arreglando bonito? Sí. ¿Pensaste mil veces que te ibas a poner? No, o sea, en esa cita no. En otra sí me ha pasado, pero en esa cita fue como que yo no sabía, o sea, literal dije, ay, güey, pues vamos a ir a cenar al sushi. Obviamente me fui bonita porque siempre me ha gustado arreglarme mucho, pero no dije como, ay, o sea, va a pasar algo más, porque creo que, o sea, los dos llegamos ahí a galerías, ni siquiera fue como, ay, paso por ti. Así estábamos en prepa, o sea, a principios, ¿sabes? O sea, era un niño X. Entonces no me dio el nervio, simplemente dije, ay, pues voy a salir con alguien. A ti tu primera cita sí dijiste, ay. Pues te digo que yo era emo, güey. Era emo, sí, te valía. Entonces yo era de que, güey, mi listón rosa aquí puesto, güey, mi fleco pegado así de lado, sombra negra y vámonos. Está bien, está bien. ¿Y a ti cuál, o sea, qué plan es el perfecto para ti para una primera cita? Güey, eso es muy buena pregunta, güey, porque hay gente que te invita al cine en la primera cita y, güey, cero puedes platicar. Yo con este vato creo que crucé tres palabras. Ya nos conocíamos de antes, pero fue como, ah, va, ajá. Entonces yo creo que sería como primero una cena, a lo mejor, una cena o una comida, que la comida te dé tiempo de platicar. Pero ¿sabes a dónde me gustaría que me invitaran en una primera cita? A un, este, show de stand-up. Ay, estaría cagado. Sí, sí, sí. O sea, de que yo amo el stand-up, entonces sería como disfrutar, reír. Y creo que si tu cita sale mal, las risas no faltaron, güey. Ah, no la pasaste bien. Ajá, y de ahí puedes decir, güey, pues no me gusta para bato, pero puede ser mi compa con el que vaya a hacer shows de stand-up. Bueno, a ver, shows de stand-up. ¿Tú? Sí, me gusta. Yo creo que la cita, o sea, si quieres conocer a alguien bien perfecta, para mí es como que sí te lleve a cenar, a comer a un lugar bonito, pero que él proponga, o sea, la persona que invitó a la cita proponga como, voy a pasar por ti a esta hora, vamos a ir a este lugar y después a este, ¿no? Sí, güey, va, que tenga, ¿qué quieres hacer? Sí, o sea, a mí me encanta entonces que tengan ya, o sea, listo. Iniciativa y el plan. Entonces, eso, ir a cenar y después ir a caminar, de que a un lugar bonito, ¿sabes de qué? Una plaza con luces, un parque bonito, o sea, un lugar bonito donde puedas conectar un poquito más con la plática. Yo creo que esa es la cita perfecta. Con la plática, muy, muy romántica. Y ya después que me lleven su jet a París y ya. Ya, eso para mí es bien fácil. Me encanta, muy romántica la Valeria. Nadie conoce ese lado romántico de conectar con los árboles y las luces de Valeria. A ver, yo te tengo una pregunta a ti. A ver, échala, déjate caer. ¿Cómo te fue en tu primera cita con Abel? ¡Ay! ¡Se quedó así fría! ¡Tranca, güey! Es que no... ¡Tranca! ¡Ahora se va a decir trá! Porque somos originales. Ni siquiera fue nuestra primera cita, fue horrible. A ver, cuéntalo. O sea, pues es que a mí ya me gustaba, yo ya sabía que iba a ir al Coca-Cola Flow Fest. ¡Ah, pues tú me viste! ¡Sí, sí, sí! Güey, pues yo... El vato llegó bien tarde al Flow Fest. O sea, de que el vato llegó a las nueve y media, casi casi ocho, ocho, nueve. Ajá. Nueve y media. La neta ni me acuerdo porque yo llegué desde las tres de la tarde, güey, porque yo tenía que trabajar. Entonces hice algunas entrevistas y ya cuando me liberaron, pues empecé a tomar, güey. Claro, el desmadre. Sí, dije, me encantan los DJs, me encanta quien está ahorita. La música, el reggaetón. El reggaetón. Entonces cuando llegué a ver, pues yo ya estaba bien happy zona, güey. Entonces le doy la pulsera del VIP, se sube y ya estamos así en las mesitas. Y güey, me salió el logo lo buqui. O sea, yo te dije, ese hombre, Catalina, ese hombre es mío. Sí, 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 yo supe. Entonces lo vi y le dije, vamos a besarnos para ver si tenemos química. ¿Qué tal si no me gustas? Claro, obvio, güey. Una siempre, o sea, ¿qué tal si lo adoro? ¿Qué tal si no? Está guapo, es súper buena onda, pero los besos nada más no compaginamos, ¿no? Entonces me besó. Así. Pasó como media hora, güey. Yo no me acuerdo porque ya se me había ido el tren. O sea, yo ya estaba borracha. Sí, ya estaba esperita. Entonces volteo y le digo, ¿ay, ya nos besamos? Y me dice, sí. Y yo, ay, bésame otra vez porque no me acuerdo. ¡Qué vergüenza! Ay, sí, yo me acuerdo de ver a Frida en el club, pues, y le dije, hola. Hola, bebé, espérame, es que voy a ir al baño. Me estoy de ese bebé. Ah, bueno. Ah, bueno, porque para esto yo estaba hasta arriba de unas gradas. Entonces ir al baño era bajar, luego caminar. Y luego esperar la fila. Entonces yo era de que ya me estoy haciendo del baño. Entonces, literal, esa fue la primera vez que nos vimos. No quiero decir que fue nuestra primera cita, pero sí, hubo química. Porque parecía que estaba, no sé, él también lo cuenta. No, esto no solo es mío, de que parecía que nos conocíamos de años. ¡Ah! La conexión ahí estaba. Se conocían en vías pasadas. Sí, yo siempre le dije. Yo creo que sí, porque nos llevábamos súper bien. O sea. Y aparte fue su click de que así, güey. O sea, es que un día estábamos hablando y Frida, no, odia a los hombres. Y regreso de que tres semanas después, ¡ay, Vale, estoy enamoradísima! Y yo, ¡ay, yo cómo voy a terminar, güey! Ah, sí, en el momento en el que Vale terminó, yo estaba en pleno no. Enamora, claro. Oye, ¿y tú cómo fue la primera cita con, no sé, con la que me quieras contar del vato más que hayas querido? ¿Con la que la hayas pasado mejor? Mira, o sea, esa primera cita es muy bonita, güey. Yo creo que es de las más bonitas que he tenido porque literal no necesité nada, güey. Nada, ni ir a comer, ni nada. Simplemente necesité como hablar con él. Fuimos, este, yo para empezar, este, pues, no vivo aquí en Ciudad de México. Entonces, de que le dije, no, pues, estoy aquí. Si quieres, o sea, pues... Si quieres, ven. No, aparte yo le dije, no, mejor ya no nos vemos. Y él me dijo, ay, sí, llego ahí, ¿no? Llegó, este, lo acompañé a tatuarse. ¿A dónde llegó? ¿A dónde llegó? A una plaza, a una plaza por mí. Ah, ok. A una plaza, este, por mí. Y ya, o sea, como que yo estaba ahí, ahí sí estaba, güey, nerviosa. O sea, nerviosa porque yo dije, no mames, ¿dónde me secuestre, güey? O sea, yo, o sea, yo dije, no manches. ¿De dónde lo conocías? De TikTok. Ah, ok, ok. Es un TikTok. Sí, sí, sí. No, no, o sea, no hay que hablar, o sea, es mi relación pasada, güey, pero no quiero entrar mucho en ese tema. Ah, ok, ok, ya sé, ya sé. Pero, este, ah, pues salimos, pasó por mí, yo la acompañé a tatuarse. Y después de ahí me dijo, pues, es que vamos, vamos a caminar. Güey, la neta estuvo, o sea, como que romantizamos mucho esa cita. Creo que yo ahorita la estoy romantizando, ahorita escuchándola en mi cabeza porque simplemente fuimos a caminar, fuimos por una concha y empezó a llover, güey. Por una concha. Por una concha, por una concha, señoras y señores. Y yo estaba, ay, estoy enamorada, es el hombre de mi vida. Bueno, fuimos por eso, güey, y empezó a llover. No, güey, pues, o sea, yo me pongo, pues, pendejona, güey. Yo soy muy simpática, güey, de cualquier cosa, o sea, saco una pendejada. Entonces era como que yo dije, güey, High School Musical, High School Musical 3. Y él me dijo, ay, sí. Y empezamos a bailar, güey. Fue una pendejada, pero yo dije, güey, esto es conectar con alguien, güey. Claro, te siguió el rollo, pues. Ajá, entonces de que subimos a su carro, el vato me iba a llevar a mi hotel. Y el vato se quitó la camisa, que porque estaba mojada. Y yo dije, ay, pobrecito. Ay, eso no. Y aparte venía bien preparado porque me dijo, ay, toma esta chamarra. O sea, de que traía como dos chamarras en su camionete. Me dijo, ay, toma esta chamarra, yo me pongo esta. Y ya, o sea, digo, me llevamos a mi hotel. Y yo me sentí muy feliz porque no había tenido una cita hace mucho. O sea, yo había salido de mi casa y algo. Y ese casa y algo, rara vez me invitaba a la cita. Y si me invitaría era porque después íbamos a ir a coger, ¿sabes? Entonces, este, como que sentí muy bonito. Llegué, le di un besito de que en la frente y en la boca. Y esa fue nuestra cita. Es que qué buena estaba la concha, dice Val. Sí. Y yo, la neta me quedé con él por la concha. No, no, no. Romanticé mucho esa cita, pero me gustó. O sea, me sentí amada. Sentí que era lo que necesitaba. Y, pues, te digo, fue una bonita cita. Ya después, pues. Si te sentiste querida porque amada todavía no eras. Ajá. Ay, no, claro que sí, bebé. A mí, Benny, me amaba. Ay, no, 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 no. A ver, ¿cuál es tu peor cita? Mi peor cita. Sí, la peor. Ay, creo que más que una cita fue una experiencia. O sea, tuve, ahí anduve con un chiquillo de por mi casa, güey. O sea, de por mi cuadra. Entonces, salimos de que a las canchas, de que a la tiendita, güey. Así, yo estaba chiquita, güey. Y el vato, cuando terminó la cita, güey, me mandó una foto de su pack. ¿Qué le pasa? Y aparte, cita bien culera, ya sabes. O sea, de que caminamos por la cuadra. De que, ay, ¿cómo estás? Bien, gracias. Te invito una concha. Me invito a un bimbo yo bimbo. Así, yo no sé qué dio por hecho de que, ay, ya salí con ella, le voy a mandar mi pack. Sí, como, ay, ya le encanté. Ajá, y yo, pues, dije, por, o sea, no, no, o sea, si pensabas que hubiera una segunda cita con esto, lo acabaste de tumbar, ¿no? Entonces, creo que muchas veces muchos hombres como que creen que para nosotros es, ay, la primera cita y a la segunda cogemos. Ya sabes, o sea, que es como que así nosotros lo tenemos. Y la neta, no, es cuando lo sentimos, güey. Cuando los dos sienten, ¿sabes? O sea, creo que no se tiene que ver nada forzado. Por ejemplo, eso de, ay, le voy a mandar mi pack a ver si se emociona y se excita. Pues, claro que no, nuestra cara cuando vemos eso es de, la tiene chueca. No, güey, aparte nuestra plática previa a cero había sido erótica, cero, o sea, sacó de onda, güey, sacó de onda. O sea, era de que a mí me gusta el helado de fresa, a ti el de chocolate, ah, qué bueno. Era el típico de, te voy a hacer un buen de cosas. Y ya cuando te vi en persona era, ay, hola. Ay, no, cero, yo ni había platicado con él de sexo, de nada. Y el vato así, mandándome su paxi, dije, ay, qué asco. Y me pasó varias veces, eh, o como que sales con hombres que quedan por hecho que va a pasar algo y, y te empiezan como, ay, ay, y tú. Güey, es que no sé qué piensan que sentimos. Con calma, estúpido. Güey, neta, nuestra cara es esta, no vamos a hacer nada más. No piensen que, ay, sí, me voy a tocar porque me mandó foto de su pirinola. Claro que no, nunca. Cero, güey. A ver, tú cuéntame tu cita más desastrosa. Güey, la peor cita que he tenido fue, o sea, estaba con alguien, fuimos ex. Pero era de esos ex que te seguías viendo, de que, ay, vamos a coger, vamos acá, vamos al cine. De esos que ya no quería ser su novia, pero quería salir, o sea, seguir saliendo con él. Sí, total. Entonces, de que, pues, yo una vez estaba, güey, estaba de malas, o sea, no, ni me acuerdo, estaba de malas. Y me hablé y me dice, ay, hay que ver, no sé, le dije, vamos a coger. O sea, solo para esto. Le dije, mira, no, o sea, le dije, güey, sí terminamos, ahorita yo no quiero volver, o sea, ya. Bueno, pues, vas a portar a tu casa. Güey, yo, neta, en pants, o sea, la blusa más culera que te puedas imaginar. Sí, tú solo ibas a coger, hermana. Sí, yo iba a eso, o sea, entonces le marcan su hermana. Ay, es que dice mi mamá que tienes que venir por mí, que la chingada. Ay, güey, pues yo me amargué. Yo dije, ya me amargaron mi palo, ya no, ya no hice nada, que no sé qué. Nada más me sacaron de mi casa, me hicieron medio arreglarme. Entonces me dice, ¿me acompañas por mi hermana? Güey, ya, vamos por su hermana. Y yo veo que le da para su casa, o sea, casa de, pues, de él. Y yo dije, no, manches. Entonces dije, güey, ¿qué está pasando aquí? Y, güey, total, llegué. Y me dijo, ay, voy por mi hermana rápido, pero era su coto. Yo dije, güey, ¿por qué me haces venir hasta acá si se puede ir caminando a tu casa, no? No, 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 que tienes que venir, güey, güey, caminando. Y nomás veo de que en el pasto sushi, de que una caja así adornada, de que un buen de cosas, regalos, unas flores. Y yo dije, no mames. Nomás veo a su hermana así grabando y a otra amiga de él. ¿En qué me haces? Y sus papás en la camioneta. Ay, es que te quería preguntar si quieres volver a ser mi novia. Güey, yo dije, no mames. Y le dije, güey, no. Le dije, ¿están aquí tus papás? Le dije, güey. Y se inca, güey. O sea, lo haces inca. Por favor, Valeria. Le dije, güey, lo estás haciendo. Y sabes perfectamente que lo hiciste en frente de tus papás. Le dije, lo hiciste en frente de tus papás para que no te dijera que no. Y le dije, pues con la pena, mi hijo. Le dije, te levantas porque no quiero ser tu novia. Y dame esa caja de regalos. Y es que me la quedé, claro. No, sí le dije como, pues no quiero ser tu novia. Después, o sea, hablaremos. Le dije, pero no. Y ya, güey, ahí va con su cara de pendejo a decirle a sus papás. Sus papás me vieron con una cara, güey. De que te odiaban. No, de pinche perra. O sea, de que su mamá estaba a dos de bajarse y golpearme, güey. Ay, güey, supérelo, señora. Ay, no, yo, ay, güey. Luego no lo voy a poder terminar porque... Claro, güey, obvio, obvio. Y ya esa fue mi peor cita. Me quedé sin palito. Terminé llorando, terminé consolando a alguien. Y terminé, creo que hasta quedándome a dormir en su casa, güey. Horrible, la peor cita que he tenido. Así como de, ay, pero podemos seguir siendo amigos. Y podemos escoger de vez en cuando. Yo todavía, ¿sabes? Pero, pues sí, la peor cita que tuve es esa, amiga. Pues fíjate que, ay, ya, ya me acordé de una cita súper similar, va. Pero yo sí dije que sí. Pero la presión social te ganó. Deja tú la presión. Como que dije, guau, hizo muchas cosas por esto, güey. O sea, de que un violinista. De que un violinista. Ya sé quién es. El Don Cangrejo. Don Cangrejo tocando su violincito, güey. Así de que el tipi, güey. Una casita de campaña con foquitos, güey. De que el vato rentó. De que teníamos quien nos servía el moed y así. Viendo mi película favorita. Y, güey, yo dije, ah, quedo en una cita. Porque estábamos saliendo. No, resaliendo. Ajá. Me he vuelto a salir, güey. Ya fuimos novios, pero ahorita estamos resaliendo. Ajá. Este, y al final, güey. Ay, esto sí estuvo súper romántico, güey. Me dieron una, un, como. ¿Cómo se llama esto? Como que lo abres. Ay, como un pergamino. Ya me acordé. Y yo, ah. Que decía una leyenda de que así a las mariposas les pides un deseo, se te cumple, ¿no? Entonces me dieron mi. Tu mariposa. Mi mariposa. Entonces la abrí y pedí un deseo. Y güey de repente me dice, ahora voy a pedir mi deseo. Y lo abre y me enseña. Y era un papel que decía, ¿quieres ser mi novia? Y yo dije, puta, apenas estamos saliendo otra vez. No quieres nada más echarte un palito. Ay, sí. ¿Qué les pasa? Si quiero regresar contigo, te digo, ya. Sí, y él, este, lo hizo muy romántico. La verdad es que fue como, guau, hace tiempo que alguien no hacía esto por mí. Le dije que sí, güey, porque iba a tonarse muy, muy incómodo, güey. Este es un vato que no sabe aceptar como un no por respuesta. Es como, le hubiera dado mucho en el ego en ese momento, ¿sabes? Entonces platiqué con él como a los dos días. O sea, un día entero no lo oí. Así de que trabajaba yo. Bueno, sí, luego nos vemos. Amor. Ay, yo, no me digas amor. No manches. Y ya el otro día. O sea, pero, güey, la presión social sí te puede meter en pedos, güey. ¿Qué decisión tuya de decir no, aunque esté la mamá, el papá y me odie, güey? Ay, no, sí. Es que yo dije, güey, si neta, o sea, una cosa es verlo. Una cosa es ver a tu ex y que tus papás sepan que se ven de vez en cuando. Pero otra cosa es ya, neta, volver e ir a su casa otra vez. Yo dije, no, güey, no pienso volver a pasar por esto. Y aparte, me enojé mucho porque yo le había dejado súper en claro que neta no quería regresar con él. O sea, yo creo que nos habíamos peleado dos días antes y el vato agarró y dijo, no, es que no la van a perder. Ajá. O se va a interesar en alguien y por eso lo hizo, güey. Y me dio mucho. Obviamente sentí feo, güey. O sea, porque sí lo quería, pero no quería regresar con él. Sí, claro. Sí, justo. O sea, sientes feo porque sí quieres a la persona, pero dices, ya no. Sí. Ya no ando ahí. A ver, ¿y cuáles son las red flags que tú puedes ver en una primer cita y dices, ay? Güey, obviamente el que le hable mal a la gente de servicio. De servicio. Hasta que hable mal de la ex, ¿sabes? Eso. O sea, eso es súper red flag, güey. Siento que es la más grande red flag. Que apenas te van conociendo y mi ex estaba loca. Y tú, what the fuck. Sí, lo viejo. Pues, ¿qué pregunté? Pero, ¿sabes qué? A mí me gusta que me cuente porque soy chismosa. O sea, como que yo ya traigo algo de psicóloga. Yo traigo un concepto de salvadora. Y yo, cuéntame, ¿por qué? Ay, ahí, güey. ¿Por qué falló? Yo soy súper honesta. O sea, si él me dice, no, pues es que yo siento que mi novia me hizo esto. Yo, ¿no crees que ella hizo esto porque tú le hiciste esto? O sea, ¿sabes de qué? No sé, me gusta terapiar a la gente, güey. Ay, medíquenme, por favor. A mí no me gusta, güey. Siento que no hay necesidad que sepas qué pasó antes de ti. O sea, siento que eso sí es algo en el cual tú, inconscientemente, tu mente se va a empezar a comparar. Por ejemplo, si llega tu vato y dice, ay, no, es que mi ex le regalé esto y me trató mal y me engañó de la chingada. Es como que dices, güey, o sea, yo no te llegué a decir, ay, mi ex me hizo esto y esto y esto y esto y esto y esto. Obviamente platicas tus traumas como, güey, me engañaron. Quiero que sepas que a mí me gusta esto y esto y esto. Claro. Y no me gustaría que hicieras esto. Sí, sin involucrar a otra persona. Pero siento que, ay, no, güey, te lo digo porque, o sea, mi ex dijo que escuchó una plática conmigo y mi mejor amigo y se enteró de lo que había pasado con el, ay, casi digo el nombre. Ajá. Con mi casi algo. Y, güey, o sea, él neta estuvo como cuatro meses, güey, él solito comparándose, güey. Él solito de que, ay, es que con él hacías esto y conmigo no. Ay, es que esto y que le, ay, como el otro. O sea, a ti. Ajá. Y yo decía, güey, o sea, no mames, ya pasaron dos años, supéralo. Y era como, ay, como tu exnovia este, ¿verdad? Sí, está bien feo. Ay, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se...? Ah, como niño, güey. Ay, qué enfermo. Y yo, güey, ni el nombre de su exnovia sube porque dije, güey, qué hueva. O sea. Sí, ni al caso. No me tengo que enterar de esto, hueva. Ok, esa es una red flaca. ¿Otra cuál? Este, no sé, depende mucho del lugar que te lleve de cita. O sea, siento que si una persona luego, luego te lleva al antro, como que espera que sea una noche de copas y, pues, que pase algo. ¿Sabes? O sea, no le interesaba conocerme porque en un antro no vas a conocer a una persona. No platicas con ella. Vas a bailar y a besarte. Ajá. Y a ver cómo mueve sus cosas. Ay, sí. Pero, güey, sí, como que me lleve a un antro de primera cita o que me lleve con su familia, güey. Así, en primera cita siento que es como, güey, ¿para qué presentarme con la familia? Si tú y yo todavía no sabemos qué pedo. A ver, tengo una duda, Freda. ¿Cuánto crees que es el momento exacto, días, meses, para conocer a la familia? Yo creo que cuando ya estás claro de que sí quieres estar con esa persona. O sea, que sí iban a ser novios, que sí iban a tener una relación. Tipo, pero sí, o sea, si esa persona siente eso contigo y por eso te lleva con su familia. Güey, pero, por ejemplo, ¿primera cita? Es imposible, güey. Primera cita estás conociéndolo hasta cómo come, cómo mastica, cómo toma. Yo a los tres días de mi primera cita, güey, conocí a su mamá, güey. ¿Por ella o por ti? No. O sea, ¿él te llevó? Ajá, él me dijo como, vamos a comer con mi mamá. Y, o sea, pero yo, o sea, yo había tenido tres días saliendo con él, güey. O sea, sí me saqué mucho de onda, neta. O sea, yo dije, güey, está bien turbio. Es que a lo mejor estará feo, pero, güey, si lo hace contigo, a lo mejor lo hizo con varias personas, con varias exnovias, ¿sabes? No, no lo sentí así. La verdad, o sea, te digo, cuando me llevó, o sea, yo sentí, me sentí a gusto. O sea, como esas veces que te cae bien la familia, que puedes cotorrear, que puedes platicar. Pero para mí sí fue muy pronto. O sea, yo le presenté a mi mamá hasta como tres meses que tenía saliendo con él, que ya sabía que se me iba a declarar de que a los dos días, ¿sabes? Claro, o sea, sí que ya sabes. Güey, es que creo que como morra sí decimos, güey, estoy en mi proceso de conocerlo a él, digerir su forma de así, si lo quiero, si estoy aceptándolo y así. Y vas paso a paso, ¿ya sabes? Y el que te metan a la familia entera ya es como... Oh, cielos. Como que te compromete, ¿no? Te compromete muchísimo, muchísimo. Ay, no, o sea, por ejemplo, a mí mi ex ex suegra me decía, yo a este niño le dije que me dejara de traer niñas, porque niña con la que salía el antro se la traía y yo ya no sabía quién era la novia. Y mi ex suegra me dijo, ¿qué tal si un día le digo hola, Joaquina, y se llama Perla? Y yo, sí, señora, ¿verdad? Pues porque el niño usaba de hotel la casa, ¿ya sabes? Y yo era de que, ouch, señora, me duele. Señora, pero no me diga eso así tan directo. Ajá, entonces hay niños que te pueden presentar con su mamá y no eres nada, porque no respetan ni su casa, ni su mamá, ni su espacio, ni nada. Simplemente buscan un lugar donde... Hacer el delicioso, güey, y ya. Y hay niños que van a decir, güey, yo quiero tomarme el tiempo de conocerla y ver si se la presento a mis papás, ¿ya sabes? Entonces yo creo que eso de que te presente con el papá o no es como... O papás es como... Pues de cada hombre, ¿eh? Nunca vamos a saber para qué te quieren, güey. Sí, claro. Probablemente. O de que si ya se puso de acuerdo con la familia de, ay, trátenla así como si no hubieran conocido... Conocido a... Ah, esto me chocaba porque mi ex era así, güey. O sea, por ejemplo, yo llegaba y me decían de que, ay, es que tal, nunca nos había traído a alguien, eres muy especial. Y, güey, yo neta me sentía inmamable, güey. Yo me sentía súper segura. Te engrandecieron. Yo me sentía súper segura con la familia y así, güey. Y la neta, una vez le revisé el celular al perro y, güey, a todas las morras que se dio las llevó con la familia. Y yo dije, güey, no me importa que las haya llevado con su familia. Solamente porque es tu familia. Qué hipócrita. Es tan hipócrita de decirme que él no es así, que él nunca ha traído a nadie, güey. O sea, bien red flag que les revisé el celular, pero a mí no me gusta que me den la cara de estúpida. A nadie, bebé. Entonces, este, me dio coraje. O sea, no porque él haya salido con niñas, no por la cantidad de mujeres que se haya dado o que ellas se lo hayan dado, sino por, uy, te callas. O sea, mi mamá jamás va a decir, ay, ella nunca se había enamorado. Mi mamá le va a decir, hola, buenas tardes, bienvenido. Ajá. Fin, güey. Sobra hacer esas pendejadas. Perdón, estoy muy molesta. Sí, eso no se hace. O sea, si ya tienen un hijo mentiroso, cabrón, ya tenemos suficiente con eso que aguantar la familia porque uno se encariña. Y luego cuando se entera, dices, qué poca madre. Qué gacho que me haya hecho esto, ¿sabes? Ajá. Ay, no. A ver, ¿extrañas alguna ex-suegra? Fíjate que... Ay, he tenido novios que no han tenido mamá. Hasta... Esos mommy issues los pagaban conmigo. Hasta los últimos dos que tuve, tuvieron... Una buena... Ajá, ajá. No, dos novios de los cinco que he tenido, han tenido mamá. Ok. Que es este Abel. Güey, me llevé súper bien con su mamá, pero deja tú por nuestra relación de... Yo con Abel. Ajá. Si no, porque hablé con su mamá de constelaciones, de la ayahuasca, güey. Ay, qué cool, güey. De los cuarzos. O sea, Abel era una tercera parte de nuestra plaza. Para que ustedes se encontraran. Ajá, güey. O sea, yo con la señora, sí, señora. Yo hice constelaciones. Y fíjense que me pasó esto. Y su mamá, tú crees en las energías en el eclipse. Y yo, sí, señora. ¿Usted qué signo es? O sea, güey. Ay, qué padre. De que platica entre... Con una persona que me cae demasiado bien. Entonces, a ver, pasó a segundo término. Por eso me llevé muy bien. Y la otra era la mamá que me quería mucho, pero era su hijo. ¿Sabes? Creo que una mamá nunca va a dejar de defender a su hijo. Entonces, ella como que cuando me veía, se ponía nerviosa. Y yo no sabía leerla. ¿Sabes? O sea, era como... ¡Pásate, Frida, Dios! Y se iba. Porque sabía que si... Le daba culpa. Ajá. Yo creo que le daba culpa. Porque este vato metía morras tiro por viaje. Así de que... A madres. Entonces, terminé mi relación con él. Y la señora me habló y me dijo... Yo conozco a mi hijo. Me hubiera encantado que hubieran estado juntos. Pero yo entiendo que tienes tu honor, que tienes tu respeto. O sea, casi casi la mamá diciéndome... ¡Qué bueno que lo dejaste! Sí, sí, sí. Es mi hijo, pero qué bueno que se fue... Que te fuiste. Y güey, dices... ¡Guau! O sea, también como un hombre puede comprometer a su mamá, güey. O sea, yo la neta, si tengo un hijo, le digo... Primera vez que haces esto, si no... Yo le voy a decir a tu novia... Que estás metiendo y que eres un cabrón, porque yo no te eduqué así. Y a mí no me digas metiche, cabrón. ¡Exacto! Y en mi casa me lo respetas. Y te vas y te encierras. Y cuando tengas 18 y haces lo que tú quieras, o cuando digas solo en tu casa. Cuando tengas tu casa, tú pones tus reglas. Pero güey, pues sí, la señora me tenía culpa. Y ya sí, o sea, ¿a ti te pasó alguna vez que sus mamás hayan visto que...? No. Realmente creo que solo he conocido a tres, o sea, tres mamás. Dos, o sea, dos yo las quería mucho. O sea, quise más, la verdad, a la ex-suegra de mi ex de hace cuatro años. Güey, yo la amaba. O sea, neta, me caía súper bien. O sea, güey, platicábamos de todo. Cuando me quedaba a dormir era de que ella en su casa era como, este, vete a trabajar tú. Vámonos a desayunar, ¿vale? ¿Sabes? Ay, qué hermosa. Y también era el típico de, ay, no, 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 no. Si se pone así este cabrón, lo manda hasta la chingada. O sea, güey, una... O sea, era súper linda. Yo la sentía como una segunda mamá. Yo iba a su casa, yo me la pasaba platicando con ella. Me contaba los chismes, le ayudaba. Este, no, muy linda, muy linda. O sea, yo la quise mucho, pero el pedo fue cuando ya terminamos, este, su hijo y yo así de que, de, o sea, terminamos mal. De tajo. O sea, terminamos mal. O sea, de que el vato fue a mi casa y le dije, yo no te quiero ver. Es que tú ya cambiaste mucho. Y yo, ay, pues me vale mal. O sea, terminamos mal. Me manoteó, este, casi. Feo, o sea, tóxico a madre. Sí, feo, tóxico. Entonces, pero su mamá era como que, ay, no, es que yo quiero, o sea, yo quiero que ella sea mi nuera, ¿sabes? Y a veces le escribía de que mensajes a mi mamá, de que, ay, mi hijo ya regresó de este viaje. Y mi mamá era como, ¿a mí qué? O sea, y era como, ay, estaría padrísimo que volviera, ¿no? Y mi mamá como, güey, ya, supéralo. Entonces, como que la quise mucho, pero sí le corté de que... De tajo la comunicación. Y mi, sí, y mi otra exsuegra, también me llevaba muy bien con ella, pero creo que sí éramos muy diferentes tipos de personas. Nos llevamos muy bien. Me quería mucho, yo la quería mucho, pero chocábamos en varias creencias que ella tenía que yo no. Entonces, como que la quería, pero sí tomaba mi distancia. Sí, güey. Entonces, yo creo que claramente presentar a tu pareja luego, luego, no. Para mí, no. Yo me sentiría incómoda. No es sí, no. No es lo óptimo. Total. Es la palabra, o sea, creo que... Bueno, es que no sé, los hombres son más descarados, o sea... Les vale mal. Sí, los hombres son bien descarados, o sea, yo creo que no lo ven mal porque dicen, ay, pues, ¿qué tiene mi mamá? O sea, ¿sabes? Y me solapa todo. Sí, nosotros somos como, no, es que mi mamá, la mujer que me crió, la mujer que quiere ver, me convertía, ¿sabes? O sea... Claro. Oye, a ver, ya habíamos tocado este tema alguna vez. En la primera cita, ¿quién debe de pagar? El que invite. O sea, sí, un hombre. Obviamente, la primera cita siempre voy a esperar a que me paguen. Siempre, 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 siempre. Pero yo creo que, o sea, lo lógico es que pague el que invitó. O sea, muy diferente que yo te diga, oye, te invito a cenar a este lugar. A que, a que te diga, oye, ¿vamos a este lugar? Yo te invito. Ajá. No, no, no. O sea, como que es muy diferente. O sea, sí se nota cuando invitas a alguien y cuando la neta es, ay, pues tú lo tuyo y yo lo mío, ¿sabes? Claro. Pero sí esperaría que si un hombre me invita, o sea, si él está diciendo, wey, te invito a cenar, yo no voy a hacer ni esto, no voy a ser ni hipócrita y decir, ay, mi bolsa, no. Tú me invitaste ni nada. Tú pagas. Ajá. ¿Tú? Sí. Yo igual, a mí me gusta que me inviten, pero porque yo soy como muy... Después de esto vamos al cine y yo invito. O sea, eso es la verdad. Ajá, sí, sí, sí. De que yo te invito al postre. Ajá. Sí, sí. Sí, soy bien así, wey. O sea, no dejo que me consientan. Es como de que, ay, yo te invito, o yo pago el estacionamiento, ¿va? No, pero por ejemplo, o sea, la primera cita creo que lo correcto sí es que permitas que te, wey, todo. Que me paguen, sí, claro. Sí, o sea, ya cuando eres novio sí se acostumban más de tú a cenar y yo el cine y el postre. Ah, tú esto y yo esto. Ajá. Pero primera cita creo que lo más, este, prudente, priduchis, es que te inviten. Ajá. Es que te inviten para que sepan que, para que se den cuenta lo que vale, así que, o sea, que ellos te invitaron y que si ellos te invitaron, pues cuestas, bebé. Que es caro, que es caro que no me conformo con una torta de tamal, que también me conformo con una, uy, son buenísimas. No me gustan. Mucha masa. Ay, porque eres de Guadalajara. Mucha masa. ¿Cómo vas a meter un pan adentro de un pan con más grasa seco? Dejar mis guajolotas en paz, por favor. Te lo tragas con el atole. Y yo, no, es con queso. Quesadillas son con queso. Te lo tragas con el atole, así, aunque se te haga aquí una bola, wey, no, no, nefasto. A ver, ¿cuál es la cita? Ya platicamos de la peor. ¿Cuál es la cita más divertida que has tenido? ¿Qué dices? Güey, neta, no mames, la mejor cita que he tenido. Ay, Dios mío, creo que no he pensado en eso. A ver, estoy tratando de acordarme. Ay, no, a ver. A ver, tú, tú ve lo que yo pienso. A ver, yo todas las citas así, voy a ser bien sincera, todas las citas divertidas que he tenido es porque yo las planeo, güey. O sea, yo organizo, yo digo, yo de que le dije a un ex novio, güey, vamos a ir al súper, vamos a comprar una charola de carnes frías, nos vamos a ir a este lugar, después, o sea, de que si tienes ganas nos vamos a ir a arreglar y vamos a salir tú y yo solos de otro. Entonces, güey, yo me la pasé cabrón, pinté, o sea, me estaba muriendo, o sea, de la risa, como que súper padre. Como que yo, o sea, todas las citas que yo trataba de tener eran divertidas porque yo soy muy imperactiva. No me gusta de, sí, estar sentada. O sea, obviamente es padre un día que otro quedarte en tu casita con tu novia, así viendo películas, pero a mí me gusta de que, güey, vamos a correr, vamos acá, vamos a conocer este museo, vamos a ver esto. Entonces, claro, yo creo que las citas más divertidas son cuando yo las organizo. Obvio. Tú, pues fíjate que ahorita que estás, yo fue a unas cabañas con el avelón y la verdad es que a mí se me hizo la cita perfecta. Obviamente esto es cuando ya tienes más tiempo con tu pareja, porque no es como de que la primera cita la vas a llevar a una cabaña. sí, no. Donde no hay señal. Vas a decir, me va a hacer algo, me va a hacer algo, pero por ejemplo, una cita que me gustó mucho fue esto de las cabañas, que fue como la fogatita, como no hay internet literal, era hablar y hablar y hablar de nuestro pasado, presente y futuro. Ay, sí, la otra en robática. Nos llevamos juegos de mesa, fue de que el jacuzzi, de que preparar carne asada, ir al bosque y escuchar la luna, digo, ver la luna y escuchar a los animales en la noche. Eso se me hizo una cita que claramente yo organicé, pero increíble, muy romántica, o sea, que dije, guau, y nunca lo había hecho con nadie, ¿sabes? O sea, es algo fuera de lo normal. Esa cita me gustó mucho y me divertí, lloré y la pasé fantástico. Y aparte, pues que no está el celular, ¿sabes? Porque hay veces que dices, ajá, un meme, me reí mucho con él porque vi un meme. Ajá. O sea, es que te digo, o sea, sí pasé por eso, o sea, me fui a Jijic, se llama, pero como que ya eran las últimas de mi relación, entonces yo era como, sí, ¿sabes? Obvio. Pero, a ver, una cita divertida. Güey, es que también me divertía mucho con mi casa y algo, güey. O sea, divertida, divertida, no romántica, divertida yo creo que con mi casa y algo, güey. Era como, ají, ¿vamos juntos? Nos hacemos los que no nos conocemos y ya después vamos juntos. Sí, güey, fuimos a grabar un video musical, estaba cagadísimo y había un buen de amigos y no queríamos que esos amigos se enteraran, entonces era como que, ay, bien divertido, güey, pisteamos y luego todos, no, vámonos de antro. Y tú, hola, ¿tú cómo te llamas? Ay, no, entonces, cabrísimo porque al final una morra se le acercó y le tiró el pedo, así, literal, dijo, oye, vamos a coger. Y yo, ay, ¿cómo se atreve? Pero pues yo era su amiga con derecho y decía, no, pues yo no puedo decir nada y el vato llegó, me agarró y me dijo, vámonos de aquí. Entonces, es como que fue muy divertido para mí ver eso porque dije, güey, nadie sabía y ahora todos se enteraron por esto, ¿sabes? Ajá, o sea, de que se delató. Ajá, entonces divertida esa. Oye, por ejemplo, ¿alguna vez has tenido un date donde hayas dicho, güey, salve, me necesito una amiga? O sea, un date con alguien que era algo que no te esperabas y te sacó de onda y necesitabas que alguien te salvara. ¿Una cita incómoda? No. ¿No? ¿Nunca? No, o sea, es que realmente creo que sí, o sea, sí tengo la apertura de no me la estoy pasando bien y soy de las de ya me hablo mamá. O sea, ni siquiera busco a alguien, es como ya me tengo que ir. Sí, claro. Ay, qué, qué güey. Se me acaba la fila solcear así, güey, o sea, yo le voy a estar, ah, y ya después voy a decir, pues ya me lléveme a mi casa, ¿no? Ya como que me siento mal, ya. Ay, guau. No, por ejemplo, yo una vez salí con un vato de Bumble y no fue mala cita, güey, fue la única cita que tuve con alguien de Bumble, pero sí le mandé a todos mis amigos del grupo. Necesito que alguien me llame y me diga, güey, que se está muriendo. O sea, que yo necesito que saliera ahora mismo ya, en este instante, o sea, no hay pretexto. Y ellos sí, yo estuve en mi cita, no lo usé, o sea, no tuve que usar eso con mis amigas, pero güey, y hay un chorro de morras que sí tienen esa misma labia, así que moji rojo. Güey, pues yo he salvado varias veces a mi amiga, pero mi amiga sí es como que, márcame en dos segundos y dime que me tengo que ir. Y es como que güey, no mames, ¿por qué? Y yo no, sí, no güey, yo ahorita voy para allá, no te preocupes. O sea, pero a mí nunca me lo han hecho, creo que sí, este, desde chiquita. Sí digo, ay no güey, neta me estás dando hueva, no tengo plática. O de que, yo soy de esas personas que te puedes estar cotorreando, pero neta, si ya me hartaste y me aburriste, simplemente voy a hacer esto. Me voy a voltear y ya. Ay, me vas a estar hablando yo. O sea, como que trato, no soy grosera. Qué perra. Pero trato de cortar como que ya no me interesa seguir la conversación. Uy, o sea, que se note que neta no me interesa seguir hablando. Este, sí, sí güey, qué hueva. Ay, sí. Pero yo no tengo eso, o sea, yo como que, ay no sé, a mí me educaron para no decir no, o así, sí. No, es que yo creo que cuesta, después de que sales, te digo, con pendejos, soco, yo como que. Ah, yo he salido con hartos, eh. Sí, o sea, yo creo que yo como que en secundaria y prepa con gente que era bien tóxica, que muchas veces me aguanté, que no mames, era un pinche baldío con un güey tocando y yo así, güey, yo así, porque mis amigos es la que estaban pasando padre, porque me quiere esperar y yo pasándome la mal. Entonces, yo creo que desde esas situaciones digo, ay no, güey, yo no voy a sacrificar, o sea, mi estabilidad, no más porque tú andas, ay sí, luces en un pinche baldío, barrio feo. Sí, claro, ay qué bueno, hay que aprender más a hacer como vale, güey, yo soy de esas de, ya nos vamos, no, otro ratito, bueno. Bueno, está bien, me están picando un buen los moscos. Y tú es que me acabas de morder una la cara, pero está bien media hora, te lo juro. Ay no, qué horror. A ver, y hay alguna cita en la cual tú has dicho, güey, me enamoré, o sea, que es la primera cita y dices, con Abel me pasó, o sea, yo le dije, vas a ser el amor de mi vida, así se lo dije, o sea, güey, no sé qué me pasó en el cerebro, no sé si fue el alcohol, Wisin y Yandel, de fondo. Güey, fue Wisin y Yandel, te lo juro, Wisin y Yandel te dio magia, güey, hasta yo con mi ex estaba, ay sí, nos amamos. Ajá, güey, fue Wisin y Yandel que yo estaba enamoradísima de Abel, o sea, yo, yo le dije, es que estoy segura que, tú eres para mí, que tú eres para mí, o sea, güey, y el vato estaba, obviamente, tirándome de loca, porque, güey, dos horas de conocernos, y él como de, ay, sí, quince shots, güey, o sea, ni al caso, güey, ¿sabes? O sea, de que tú, a mí alguien, un vato que acabo de conocerme lo dice, y digo, ay, este bro, este vato loco, pero, güey, ojo, se lo dije yo, cómo no se iba a enamorar. Ah, bueno, está bien, esta, ahora continuaremos con esta historia de ambos. Me encanta. A ver, ¿tú qué dices? ¿Sexo en la primera cita, sí o no? Depende, si ya hubo un previo, ¿previo qué es? Pues una habladita, o sea, unos mensajitos hasta, no sé, o sea, que ya sé quién es la persona. Contactos, o sea, de que ya sepa su edad, su número, su signo zodiacal. Ajá, o sea, no puedo ver a una persona y decirle, tú ahorita ya, así, ¿sabes? O sea, por ejemplo, con Abel fue rápido, pero güey, llevábamos mandándonos mensajes un mes, un mes antes, y le ponía, hola, buenos días, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué haces? Y yo también le ponía, hola, ¿qué hace? Le ponía, mandame rutinas del gym, o sea, ¿sabes? Ya no nos habíamos visto en persona, pero ya había un previo. Ya tenía una conexión. Ya había un previo, o sea, ¿sabes? Y por ejemplo, sabía de dónde era esa persona, con quién más o menos se hablaba, con quién se juntaba, qué quería estudiar, o sea, ya sabía algo de él, ¿sabes? Güey, eso me, no sé, me da miedo, güey, a lo mejor. Pues sí. ¿Tú? No, cero, 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 yo, o sea, yo, no te digo, ay, hasta que seamos novios, pero yo creo que sí tiene que pasar. A ver, hoy día llega Manuel Turizo y te dice un palo. Manuel Turizo, pero es que Manuel Turizo se va a casar conmigo, yo le voy a tener a sus bebés, entonces no pasa nada. O sea, güey, pero de que, güey, no lo conoces, güey, conoces, lo has visto, o sea, lo has visto por la tele y por todo, pero hoy día llega y te dice, güey, te lo juro, te lo juro, no lo haría, porque, o sea, yo sí quisiera de que me tomara en serio, o sea, aunque ya después no pasara algo, siento que yo sería como, ay, no, platicaba, sí me lo besaría y la chingada, y lo dejas picado, yo lo dejaría así como picado de que, queriendo más, pero creo que en una primera cita no, no lo haría. ¿No te lo cogerías? No. ¿Tú? Pues es que. pues sí. Sí, pues es Manuel Turizo. Es que Manuel Turizo. Lo agregas a la lista, checa. No, te digo, siento, o sea, pues nunca sabe, o sea, a lo mejor llega mañana y digo, ay, Frida me lo cogí ya, pero, o sea, ahorita te digo que no, no lo haría porque, pues no sé, más por mí, que así llevo toda mi vida haciendo con los hombres que quiero. Algo. No que quiera Manuel Turizo, erra la gente. Erra. Ay, la Valeria. Ay, me tengo que hacer más cabrona. Ay, Dale, poco cabrona la niña. No pasa nada. Ay, Gumbolis, pues yo creo que este tema es muy, muy largo y nos encantaría, somos chismosas, así que nos encantaría que ustedes nos cuenten en los comentarios cuál fue su mejor cita, su peor cita, si sienten que presentar a la mamá en la primera cita está too much. Cuéntenos todo, saben que siempre estamos al pendiente de sus comentarios, los adoramos y los queremos y recuerden escucharnos en ¿Dónde Vale? en Apple Podcast en Estados Unidos, en Euphoria App y en el canal de YouTube de Euphoria y en México, en Spotify y en Trenseters Studio. Sí, esto fue Dos Chicas al Límite y les mandamos muchos besitos. Pásenla fantástico. Bye. Goodbye. Consultorio de la Doctora Mores. Ay, corazón, yo también te quería ver, pero, pero, fíjate que, que justo se, falleció mi abuelita, se murió mi abuelita. Doctora. Y no, la semana que viene me salgo de vacaciones, voy a irme a África. Doctora, ya, estás en línea. a ayudar, ay, bueno, te marco al rato, adiós. Así te, así te quitas a los vatos encima matando a tu abuela. Ay. Le voy a decir, pobrecita. Para empezar, mi abuelita ya murió hace muchos años. Ay, pues si tú estás bien ruca, ¿no? Que la tenga en su santa y bendísima gloria. Pero, ay, no, mi abuelita hasta se ha de estar riendo ahí arriba. No, no está riendo ahí arriba. Es decir, jajaja, sí, úsame, para que no. y qué haces, si te dicen ahí te acompaña al funeral, ¿qué haces? Ay, te quedas tiesta. Me apoyas, te vistes de abuela y te pones en una caja. Ay, ni que te hiciera tanto, reina. ¿Qué tal si nos ponemos a trabajar? Yo lo haría por ti. Ay, pues qué bueno, yo no. Dice, así una se da cuenta de sus amigas. Dice, buenas noches, doctora. Mi nombre es Guadalupe. Hace un tiempo me enteré que mi pareja de 10 años de relación me fue infiel y la verdad es que lo perdoné. Mis amigas me dicen que debería dejarlo. No lo veo como algo tan grave. Ya llevamos muchos años juntos y solo fue un beso con una chica. ¿Qué opina usted? Ay, no, que nos quitemos esas hipocresías porque primero dicen, ay, a mí no me importa que mi pareja se ande besando y ya que estamos bien borrachas sacamos toda la verdad. Toda vez te besaste con otra persona. Si lo vas a perdonar, perdónalo en serio y que te valga o que no lo vuelva a hacer. Pero si de verdad te duele, mándalo a volar. ¿Qué haces con una persona que ya te traicionó? ¿O tú qué opinas? Eso, eso que tú dijiste. Porque no saben cuántas amigas, incluyendo Soraya, dicen, ay, es que se besó con otra, pero yo también lo he hecho, yo lo perdono y luego andan de chillonas. O sea, ¿y por qué andas delatándome? Yo no ando delatando, que la otra vez te vi con el Juan Alberto y al otro ya te vi con Juan de Dios. Ay, 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 amiga. A ver, ya te voy a leer la otra, ¿ok? Yo estoy de acuerdo con ella. Si te dolió mucho, pues déjalo y si no, pues sigue ahí de pendeja. Dice, mucho gusto, doctora. Mi nombre es Belén. Me gustan mucho sus consejos. Ay, Belén, ¿estás bien de la cabeza? Mi pregunta es la siguiente. Un chico me dijo que vernos el sábado. Le dije que sí, pero llegó el día y no me escribió nada. ¿Será que se olvidó? ¿Debería escribirle o no? Mira, princesa chula, gracias por tus comentarios, te adoro. Y gracias por escribirnos, porque yo prefiero que lo escuches de mí, una experta y profesional en el tema. Si el vato no te escribió es porque no le importas. Fin de la discusión. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Al menos de que se le haya muerto su abuelita, pero mira, ni eso, chiquita, porque una abuela muerta la puede inventar cualquiera. Trata de escucharlo. Si su abuela está muerta, que te enseñe su lápida. Ay, no, ya no le hagan caso, ya está muy borracha. Su lápida. Simplemente. Que diga, desde el 1900 es tanto hasta el 2024. Ay, Y si no es la fecha que te dijo, mándalo a cagar. No sé, ¿qué está hablando esta señora? Por favor, ya anexenla. Les mandamos muchos besitos y para nosotros fue un gusto haber estado con ustedes en el consultorio de la doctora Amores. Y Soraya, porque esta borracha ya está punto de salir. Ya estoy hablando con la producción. Pero bueno, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!